La inauguración de la tienda Pues me enteré de la apertura porque alguien en Twitter lo mencionó Entonces yo me emocioné muchísimo porque pues creo que le hacía falta a Polanco una boutique MAC Que no había, antes según yo, no estoy muy segura porque yo no estaba muy clavada en maquillaje Había una en Mazarik que no sé por qué la cerraron La verdad es que cuando pasaba yo por ahí no la veía muy llena Según yo, a ver, alguien que me saque la duda Pero según yo, había una en Mazarik que estaba ahí por esta hora el Kipling Yo caminaba mucho por Mazarik en esas épocas Y bueno, la quitaron y pues solamente quedaba El único punto de venta en Polanco que había era el de Palacio de Hierro Polanco Que ahí es donde yo empecé a comprar MAC Y después, digamos, ya más cercano a esta zona abrieron Reforma 2.22 el año pasado Que también para mí fue muy emocionante porque en cuanto yo me convertí en miembro de Pro de MAC Pues ya no podía comprar el Palacio de Hierro Polanco Y lo más cercano para mí era Delta Entonces cuando abrieron Reforma 2.22 para mí fue padrísimo Después abrieron aquí enfrente donde yo vivo, ahí en Liverpool Y ahí vivieron, ahí abrieron un mostrador MAC Pero pues igual no puedo comprar Lo único que he comprado ahí ha sido Viva Glam Que es el que todos modos no me hacen descuento Entonces lo compro ahí enfrente Y bueno, pues yo creo que las chicas, yo creo que de repente me vengo a odiar Porque voy y chismeo, pero no compro nada Y ahora que abrieron el MAC Antara Pues yo estoy, yo estaba muy emocionada Fui desde el primer día que abrieron la tienda Porque me contaron las chicas de MAC Perisur que las adoro Y bueno, fui inmediatamente ese mismo día que abría en la tienda Y ahora que me enteré también de la inauguración Porque los chicos de la tienda me comentaron Y después me puse a indagar un poquito más Pues fui y estuvo padre Porque vi a mucha gente Estaba ahí Beatriz Cisneros Que es la senior makeup artist de MAC Con la que tuve la oportunidad de platicar un ratito Que ahorita después de las fotos de la inauguración Les dejo unas pequeñas palabras de ella Que nos habla de sus productos que más recomienda Para alguien que empieza a comprar MAC Y un poco a la tienda Y después en otro video les voy a tener la entrevista No sé si la voy a tener en el video O nada más en el blog transcrita Porque como estaba yo con la grabadora Y con la cámara Como que el ángulo no es el más favorecedor Entonces pues bueno Igual les voy a dejar nada más en el blog La entrevista completa Pero estuvo padre Les agradezco mucho a la gente Que me hayan dado la oportunidad De platicar con Beatriz Cisneros Que es maravillosa Que la conocen los que han estado En masterclases con ella Y bueno les dejo aquí las fotos de la inauguración La tienda es muy muy grande Es bueno no es enormísima Pero si miden más o menos unos 100 metros Un poquito menos Y la tecnología que tienen pues está padre Que Beatriz en la entrevista Les platico un poco más al respecto Y bueno espero que les guste Y déjenme sus comentarios Suscríbanse Y les mando un beso Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias Beatriz! ¡Nada de aquí hay que platicar de esta tienda! ¡Es la tienda número 24! ¡Estamos súper orgullosos! ¡Porque esta tienda la consideramos una joya! Tiene una nueva tecnología que ayuda muchísimo al maquillaje, es ese techo blanco que hace que tu maquillaje se vea impresionante, que el color que se aplica no se cambie para nada, y que si te gusta ponerse una sombra azul, se siga viendo esa sombra azul. Que siempre es la bronca con las tiendas, ¿no? De que salían las calles. Sí, ya es otra color, por eso me parece interesante, esta tienda se me hace súper rucosa, que pareciera como un diamante, donde te hace brillo, el piso es negro, brillante, es una tienda que te llama muchísimo la atención. Bueno, esto también ahumado, quizás, nada que son todos los productos de la tienda, es un poco más. Interesante, se encuentran en el centro, entonces dependiendo de cómo camines, tú del tiempo estás viendo estos productos. También tenemos un espacio privado, por si no quieres, que alguien esté viendo. Exactamente, está genial. La pared donde dicen más, es de mármol. Es un mármol súper bonito. que hace que se vea mucho más extravagante. Como sabes, NARC siempre es una marca que busca reglas muy céntricos, que siempre tengamos algo que nos diferencie. Entonces, en NARC creo que ya faltaba una tienda de rayillaje. No sé, no, en la plaza no tenemos ni nada. Entonces, creo que con este tipo de tiendas, me ha dicho que nada se puede saltar. Que urtí en polanco. Tal vez yo tomo unas fotos de tijas.